Hola a todos, cuando te piden colocar nombre en la tarjeta, tú debes saber que la página o el servicio lo que te está pidiendo es colocar el nombre y apellidos completos del dueño de la tarjeta que estás usando. Y esto es muy importante, si tú estás usando la tarjeta de un familiar tuyo, es decir, la tarjeta no te pertenece, no debes colocar tu nombre aunque tú estés comprando para ti, sino la del familiar del cual estás usando tarjeta. Caso contrario, rechazarán el pago porque, insisto, lo que aquí te necesitan es colocar el nombre del dueño de la tarjeta. Si tú eres el dueño, colocas tu nombre, si no es así, el nombre del dueño de esa tarjeta que usas. Muy importante, esto va a funcionar en casi todas las páginas de compras por internet porque permiten usar tarjetas que no sean tuyas. Pero hay ciertas páginas relacionadas con los pagos a servicios del estado de tu país donde se obligan que el que tramita el servicio también sea el dueño de la tarjeta con que va a pagar. Pero repito, son casos muy puntuales. Y bien, ya sabes que colocar el nombre de la tarjeta para poder realizar compras. Éxitos.